En la casa, estigmatizado tanto en calor como en frío, partiendo de la energía que generan las placas soledad térmicas. Tenemos también popas en pocos solotérmicos y la popa de calor, aprovechando que la temperatura son pocos decímetros de profundidad, aprovechando que la temperatura a esa profundidad es estable. En invierno sacamos calor, en verano podemos obtener frío o podemos meter el calor en la sopa, ¿no? ¿Cuántos decímetros? O sea, ¿qué profundidad tiene? Ah, cien metros, cien metros. Un decámetro, ya decía, cien metros. ¿Tres pocos decímetros? ¿Para cuántos metros? ¿Para este edificio? Para calefactar todo el calor que está sintiendo en este taller, está siendo calefactado por esa bomba de calor fototérmica y el sondeo está sobredimensionado. Es decir, un único pozo sería suficiente de cien metros para calefactar todo este espacio. ¿Para calefactar? ¿Y por qué es esto? Bueno, el emisor recalcador es Estefan Puey. Todo esto lo tenemos controlado mediante una escala. Ahí en la pantalla veréis que está el esquema de todas las instalaciones que están aquí. Esta escala nos sirve para controlar el aula, pero también nos permite poder abrir el control del aula a los centros. Desde un centro, el profesor, los alumnos podrían entrar y llegar a controlar este aula. Lo que hacemos es una visita de las instalaciones, entender qué es cada uno de los elementos y después desde el centro pueden controlarlo y tomar las medidas y los datos. Hay datos de rendimiento, de instalación para saber si esta tecnología sería mejor, datos estacionales, un montón de información, datos climáticos, recogemos de radiación, temperatura exterior, en el sondeo, información en definitiva para poder comparar diferentes sistemas. Y para poder decidir, pues, qué es lo que tenemos aquí. Es que había entendido... Había entendido... Bueno, la instalación, la carrera de técnica, con la astilla, con lo que más es una astilla, con todos estos edificios. Pues no es algo fácil de llevar a los dueños. Por eso decidimos montar este carro con una caldera de biomasa que utiliza pellet, no utiliza astilla, sino que utiliza pellet. Tiene una serie de emisores para consumir el calor que pueda hacer ahí. Es algo didáctico, con sus materiales didácticos que se pueden mostrar también en esta pantalla. Y es otra forma de llevar esto a las aulas, ¿no? Una cosa es una forma de ir a internet, otra cosa es físicamente llevar el carro, montarlo. Y hay centros, o sea, hay más centros que tienen instalaciones, pues, muy potentes. Tienen calderas de biomasa, hay un empleo con micrófono, ¿no? Como aquí el aerógeno y demás. Pero, algunos centros que no lo tienen pueden utilizar este carro, llevárselo. Otra de las cosas que os quería mostrar aquí es los drones. Los drones también es una línea de trabajo que estamos desarrollando desde la FP. Empezamos hace un par de años y medio, más o menos, con nuevas aplicaciones de los drones. Empezamos con la topografía. En lugar de poner los trípodes, empezar a medir y hacer estudios topográficos con un drone, vamos sacando fotografías de un espacio y componiendo esas fotografías somos capaces de hacer el estudio topográfico. Hace casi un año salió una reglamentación, salió una ley, que impide volar los drones de manera profesional. Como hobby, sí, pero de manera profesional, no. Y eso para nosotros supuso un parón en el proyecto. Ese parón lo hemos convertido en una oportunidad, creo, porque, bueno, si hace falta un piloto para mover los drones, pues vamos a certificar un piloto, ¿no? Entonces, un profesor de Don Bosco está en este proceso, de Don Bosco, no, perdón, de Vidasoa, está sacando la certificación de piloto, pero no solo la de piloto, sino la de poder formar pilotos. Se está acreditando como formador de pilotos. ¿Para qué? Para sacar formación, primero quizás en continua, y después ya veríamos cómo se puede ir incorporando, para generar titulados que puedan volar pilotos. ¿Y qué público nos interesa? Pues nos interesan los fontaneros, los añeles, los tocógrafos, este tipo de gente que puede utilizar el drone, pues para hacer un estudio termográfico de una fachada, para hacer una inspección visual con una cámara de si el tejado está roto o no, para hacer un análisis de una... Bueno, aquí podemos llevar algunos ejemplos. Aquí tendréis un estudio termográfico, de dónde escapa el calor en un edificio, qué zonas calientes y qué zonas frías hay, ahí sabemos de dónde escapa el calor y el aislamiento, dónde tendríamos que aplicarlo. Ahí tendríamos un estudio, por ejemplo, de una cosecha, en esa cosecha, en qué partes está más seco, más húmedo... Bueno, podemos hacer un montón de aplicaciones que tendrían los drones y la gente que puede... Un estudio, esto sería topográfico, en este caso de una fachada. Bueno, diferentes aplicaciones que ya se pueden hacer y formar pilotos que puedan utilizar y usar esos drones de forma segura también. Tenemos un drone por ahí para darle un... ¿Ya, Hitor? ¡Voy! ¡Voy! Una foto de grupo nos daréis, ¿no? ¿No tiene cámara alguna? Sí, tiene cámara puesta, pero no la tengo activada. Yo quería una cenital, ¿no? Una foto... Hay que hacerlo al salir, una foto... Ese es un hiper-selfie, ¿no? Un hiper-selfie. Pues ya lo habrá pensado. Esto. Claro, esto es posible que hacer. Lleva una bomba... Lleva una bomba ahí... ¡Pum! Esto es un elemento... Bueno, esto es todo lo que es posible... Cuadricóptero. Los de las artes estaban grabando la carrera en la hípica el domingo pasado con un drone igual que este. ¿Cuál es este? Este es el DJI Phantom. Ah, sí, 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 sí. Están sacando la batería, por eso está bajando un poco. Gracias tú, por eso te Sí, sí, sí. Gracias.